Un momento de reflexión y análisis. El Enfoque. El municipio de Monterrey, en voz de su alcaldesa Margarita Arellanes, promete que activará sus huestes de tránsito. Dijo que la idea es que los accidentes que sucedan no colapsen la vialidad. Dijo que ese programa será permanente, o sea, que no será de relumbrón. Pues a ver si se puede, porque en la ciudad no se necesitan accidentes para colapsar la vialidad. Si no me creen, denme una vuelta por Félix Hugo Gómez y Colón en días hábiles poco antes de las 8 de la mañana. No son accidentes los que colapsan la vialidad, son obras públicas y rutas urbanas, que separan donde quieren y el tiempo que quieren. Los agentes municipales no pueden contra eso, y la Agencia Estatal de Transporte, si no pudo antes meter orden a los ruteros, pues ahora menos, ¿no cree usted? ¡Ojo! ¡Mucho ojo!